Pues, Fernando, hemos hablado de política, hemos hablado de historia. Ahora me gustaría hablar un poco de actualidad. Yo hace un tiempo que empiezo a escuchar a varios autores hablar sobre la decadencia de Occidente, sobre cómo la sociedad de Occidente está infantilizada, está influenciada por las doctrinas woke, por estas ideas que yo creo que se han impregnado mucho en la sociedad de los países occidentales. En España lo podemos ver enormemente y muchos autores lo señalan como un problema, como algo que realmente es problemático y que, por tanto, hay que solucionar. Yo leía hace poco a Pedro Baños, el coronel Pedro Baños, que hablaba de cómo la cultura woke está trayendo consigo una cancelación masiva, sobre todo en Estados Unidos, de la libertad de cátedra. Ya no existe prácticamente libertad de cátedra. Los profesores no pueden atenerse a expresar libremente lo que consideran porque, entonces, bueno, pues tienen sobre su potestad los alumnos el hecho de cancelar y censurar a aquellos profesores que no utilicen un lenguaje adecuado, que se salgan de aquellos temas que estén específicamente estipulados en su hoja de ruta. Entonces, bueno, yo te quería preguntar, Fernando, ¿qué opinas sobre el tema de la cultura woke? ¿Crees que realmente es un problema que se esté impregnando cada vez más en España? Sí, es un problema, pero es un problema en la medida en la que nosotros lo permitimos. Es decir, que cuando una serie de iluminados deciden cancelar a alguien, tenemos los demás la potestad de decir no, amigo, no, no está cancelado porque tú lo digas. Vamos a darle más cancha a este señor y lo que vamos a hacer es que, por el contrario, yo me voy a encargar, digamos, de equilibrar tu cancelación dándole más visibilidad. El problema es que no se haga esto. El problema es que los demás acepten esa cancelación woke, acepten esa cultura woke. Yo, por supuesto, de ninguna de las maneras creo que el problema son los woke y hemos llegado a un punto en el que a mí, que no me gusta cancelar ni prohibir absolutamente nada, me he convertido en un absoluto partidario de la necesidad de prohibir a los woke. Es urgente para la supervivencia de la sociedad y es urgente para la salud social y mental de la España actual que esa gente se apuesta a buen recaudo y que se les impida. Yo lo siento, porque no soy partidario en absoluto de ninguna prohibición, pero que se les impida de verdad actuar en la sociedad como lo están haciendo campando a sus anchas para imponer algo que es simplemente una auténtica locura mental, una auténtica locura intelectual, probablemente producto de una locura psicológica previa, de unas carencias psicológicas como las que se demuestran día a día en su proceder, en sus manifestaciones públicas. Son de una auténtica locura. Pensar que tú puedes elegir lo que eres, si eres hombre o mujer, porque sea una expresión de tu voluntad, porque te da la gana, porque te apetece y además lo puedes cambiar a cada segundo o segundo. Cuando alguien plantea eso, cuando alguien plantea una lucha contra la ciencia de esa manera tan abierta, es pensamiento mágico al final. Yo soy lo que imagino que soy y va contra la ciencia. Usted no puede ser algo diferente a lo que le determina su biología. Usted no puede ser diferente a lo que dice su ADN, a lo que dicen sus cromosomas, a lo que dice su esqueleto, a lo que dice su musculación, a lo que dice su cerebro. Usted no puede ser sencillamente algo diferente a eso, a todo eso que plasma luego externamente, la forma que usted adopta a lo que dicen sus genitales. No puede ser sencillamente distinto a eso. Es que yo quiero. Es una cosa de niño pequeño. Es que yo quiero. Pues a esa gente habrá que educarla. No hay más remedio. Sobre todo yo creo que habría que procurar que recibiesen tratamiento psicológico. Y no fuera porque los psicólogos también, en gran medida, están en lo mismo. Esa gente que manifiesta unas irregularidades, digamos, tan notables, unas singularidades tan notables en su proceder, debería ser gente que recibiese verdaderamente ese tratamiento psicológico. Es decir, lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a que cuando choca el cuerpo y el cerebro, habitualmente pensábamos que lo que estaba mal es el cerebro. Entonces, efectivamente, esa gente la llevábamos a tratamiento. Ahora pensamos que lo que está mal es el cuerpo. Y entonces lo que hacemos es modificar el cuerpo. Y ese es el error fundamental. No está en el cuerpo el error. El cuerpo es el dato objetivo. Es el cerebro. Es quien lo percibe, quien debe adecuarse a la realidad objetiva que has recibido. Porque tú no eres aleatoriamente hombre o mujer. El ser hombre o mujer es lo que te determina como ser humano. Por lo tanto, todo aquel que considera que piensa otra cosa debería recibir la ayuda psicológica que su caso amerita. Me parece que es así. Por lo tanto, esa llamada cultura woke, que no es más que la expresión de unos instintos censores absolutamente inadmisibles e intolerables, creo que debería ser puesta de verdad a buen recaudo. Y eso sí, hay que ir a esta batalla y señalar con el dedo una y otra vez demostrando que el emperador va desnudo y que lo que están diciendo son unas auténticas idioteces producto de mentes enfermas. Solo desde mentes y desde almas enfermas se pueden sostener esas cosas. Pues mira, muy 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 relacionado con esto que comentabas. El otro día escuché un vídeo de Agustín Laje, en el que hablaba del tema de la transexualidad, ¿no? Y decía que hoy en día, si un psicólogo se encarga de convencer a una persona de que no pertenece al sexo, al género con el que se identifica, se le llama terapia de conversión. Pero sin embargo, a toda aquella terapia que está encaminada a mutilar los senos, o a hormonar a niños, o a proporcionar cambios en la estructura biológica de una persona, se le llama terapia de afirmación. Él decía que están los términos completamente cambiados, se hace de manera... Invertidos. Efectivamente, invertidos a como debería ser. Y fíjate si es complejo el tema de la transexualidad, que es que incluso hay cierto sector del feminismo que lo rechaza. Hay cierto sector del feminismo que no considera que una mujer transexual es realmente una mujer, y que, por tanto, no considera que una mujer transexual pueda incluirse en ese colectivo feminista, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, Fernando, sobre este tema y sobre el tema del feminismo? Bueno, es que es lógico, Rubén. Vamos a ver. Si tú has estado luchando por los... Vamos a suponer que es así, ¿no? Luchando por los derechos de un determinado colectivo, el que sea, si la adquisición a ese colectivo o la pertenencia a ese colectivo depende exclusivamente de una cuestión de voluntad, lógicamente estás privando de valor a la lucha que tú has venido acometiendo desde tiempo atrás. Es decir, si tú defiendes los derechos de la mujer, pero un tío con barba y patillas en un momento dado decide que él es mujer, pues entonces te has cargado el asunto. Porque pensemos que eventualmente podría darse el caso de que todos los varones en un momento dado se declarasen mujer. Y es que te has perdido el feminismo. Es que es una locura, es una locura realmente. Va tanto contra la lógica, contra la razón y contra la ciencia, que de verdad queda hasta un poco de bochorno, un poco de vergüenza tener que decir esas cosas, ¿no? En cuanto a la existencia del otro feminismo, digamos del feminismo clásico, vamos a ver. Yo creo que aquí se parte de un concepto que es erróneo. Y es que la mujer y el hombre han desempeñado, digamos, labores y papeles diferentes a lo largo de la historia por una especie de confabulación mundial de los varones que se han empeñado en que las mujeres queden relegadas a un segundo plano. Y que ha sido, por decirlo de alguna manera, una decisión de tipo artificial provocada por los varones para retener el poder interno tanto en cuanto a varones. Bueno, tal cosa no existe, ni ha existido nunca, ni tiene nada que ver con la realidad en absoluto. Lo que sí ha existido a lo largo del tiempo es un reparto de valores en función de las posibilidades básicamente físicas del hombre y de la mujer. Esto es lo que se ha dado. Y en consecuencia el hombre se dedicaba a unas cosas, la mujer a otras. El hombre salía a cazar, el hombre era el que protegía la tribu, protegía el grupo y tal, y la mujer se quedaba cuidando el hogar, cuidando el fuego, que el fuego era la vida. O sea, cuidando a los niños, que eran los que perpetuaban la especie, etc. Bueno, esas eran las labores que todo el mundo puede entender que son lógicas si hay que cazar un mamut o si hay que ir a, en fin, a subir a una montaña para, no sé, para cualquier cosa, para defenderse de los de enfrente o cualquier historia. Al tener más fuerza al varón parece lógico, ¿verdad? Considerar que eso fue así y que eso, además de ser así, es racional y razonable. Naturalmente, a lo largo de la historia, en la medida en la que el ser humano ha tenido que emplear factores ligados a la fuerza y factores ligados a aquellas cualidades que adornan en mayor medida al varón que a la mujer, pues el varón ha tenido más protagonismo. Esto es así. Ahora bien, cuando esos factores, estoy simplificando enormemente, por supuesto, pero cuando esos factores se desaparecen, porque hoy, para realizar un trabajo, para la actividad social, para las actividades sociales, no hay que tener una fuerza específica en la mayor parte de los casos, sino que sirve con tocar una tecla, y la tecla la puede tocar el hombre y la mujer indistintamente, como es lógico, pues cuando será esa circunstancia, de una manera normal, de una manera natural, se desemboca en una sociedad en la cual hombres y mujeres comparten las labores y comparten las tareas, digamos, de carácter productivo en general. Ahora bien, hay otro factor que conduce a la mujer, justa y no les guste, conduce a la mujer a una mayor presencia en el hogar, conduce a la mujer, diferencia a la mujer del hombre, que es el trato a los semejantes. La mujer elige los trabajos fundamentalmente relacionados con cuestiones que tienen que ver con la humanidad, mientras que los hombres están más predispuestos a los trabajos de tipo matemático y de ingeniería, de abstracción, ¿vale? Y esa diferencia es real y existe, además, es prehomínida incluso, se da en especies de primates. No, lógicamente, lo relacionado con el pensamiento, pero sí con la adscripción a determinadas funciones sociales, ¿no? Eso es un hecho. Y es un hecho que las mujeres tienen una determinada inclinación hacia una serie de tareas y los hombres hacia otra serie de tareas. Se quiere negar desde un dogmatismo igualitarista, que es profundamente falso desde el punto de vista antropológico, absolutamente falso, y les debería hacer, a estas buenas gentes les debería hacer reflexionar el hecho de que todas las culturas del mundo, todas las culturas del mundo han funcionado en este sentido absolutamente igual. Nos gustarán algún ejemplo que sea absolutamente indemostrable de una tribu en la selva montañosa de Nueva Guinea. Imaginarán que los un-gur-unguru resulta que es que no son así. Bueno, pues con excepción de los un-gur-unguru, el resto de la humanidad, o sea, los 99,9 y muchísimos nueves desde el principio de los tiempos, ha sido así y ha funcionado. La realidad es que todas las sociedades han entendido de forma intuitiva y luego adaptativamente ha funcionado, ha demostrado a todas las sociedades que hay una diferencia, gracias a Dios, además, entre el hombre y la mujer. Una diferencia que se plasma en las cuestiones puramente externas y que tiene su traslación a las labores sociales. Pues por supuesto que sí. Y la mujer, ¿por qué cobra menos que el hombre? ¿Por el mismo trabajo o las mismas horas? No, es mentira. Cobra menos porque trabaja menos. ¿Trabaja menos por qué? Porque se dedica al cuidado de los niños, al cuidado de los padres, etc. La cosa que el varón no hace. Porque la mujer siente que tiene ese deber, o por las razones que fueran, en cada caso seguro que hay una razón diferente, pero todas de fondo comparten el hecho de que la mujer tiene una vocación de servicio en lo personal, de que las mujeres se dedican a cuestiones más relacionadas con la atención, con las personas y los varones a otra cosa. Por tanto, pretender forzar eso es antinatural y se vuelve contra las propias sociedades. Está perfectamente claro que toda persona, con dos dedos de frente, está la idea de que por igual trabajo, por igual productividad, etc., como es el caso del hombre y la mujer, tienen que cobrar exactamente lo mismo, por supuesto. Pero es que eso es lo que ocurre. Es que eso es lo que ocurre. Y yo te puedo decir desde mi experiencia personal que en el único caso que conozco de mujeres u hombres que cobran más que los otros, son de mujeres que cobran más que hombres. En mi caso, y además el protagonista soy yo, porque yo me he dedicado a la austeridad, yo tuve tres bares en su momento, de caritos estos de noche y tal, y yo tenía camareros y camareras contratados y yo pagaba más a las camareras que a los camareros. Me pagaba más porque traían más gente. No hace falta decir por qué traían más gente, pero es así, ¿no? Porque consumen más los hombres que las mujeres y los hombres se ven atraídos pues con una camarera, vamos a decir, llamativa. Bueno, pues tenían un plus y cobraban un poco más. Es el único caso que conozco de desigualdad por el mismo trabajo, por decirlo así. Y lo protagonicé yo en favor de mujeres a las que pagaba más. Bueno, no, yo, quiero decir, es normal. En muchos que quiero decir que yo también lo he hecho. Y si tuviera tenido que pagar más a hombres que a mujeres, pues le hubiera pagado más por el mismo trabajo. No es que no es el mismo trabajo, para entendernos. Es que no es el mismo trabajo. Que nos estamos volviendo todos locos un poco con esto, ¿no? Con las cuestiones. Es como, oye, yo juego al fútbol los domingos por la mañana. Es como pretender cobrar lo mismo que Cristiano Ronaldo. ¿Acaso los dos no cobramos lo mismo? O sea, ¿no jugamos a lo mismo y jugamos los domingos? Pues entonces tendríamos que cobrar igual. En fin, son disparates que se le ocurre a la gente ahora, pero que no tienen ni pies ni cajas. Feminismo, por tanto, para mí es algo básicamente descabellado, porque parte de bases, sencillamente, que son falsas. Es caso, hay un feminismo que puede ser considerado positivo. No hay, lo ha habido en todos los, podemos decir, regímenes políticos. En todos ha habido siempre una parte de ese régimen que ha empujado en el sentido feminista. En el franquismo lo hubo, en la Unión Soviética lo hubo. Y en Europa Occidental, por supuesto, y en América, se ha expresado de una manera más abierta, estamos más libres también, pero que ha acabado derivando en unos auténticos disparates. Entonces, entre el feminismo que llaman despectivamente TERF y el feminismo alocado, representado por un cierto sector de lo que ha venido estando en el gobierno hasta hace poco, o sea, las velarras y las monteros, desde luego me quedo, lógicamente, con el feminismo TERF. ¿Por qué? Porque empiezan, por lo menos, por aceptar la base antropológicamente correcta. Y es que los hombres son hombres y las mujeres.